El presidente ecuatoriano Daniel Novoa viajará a Miami, Estados Unidos, desde hoy hasta el 13 de abril. Justamente en esta tensión diplomática que se vive entre Ecuador y México por los temas que han suscitado desde el fin de semana pasado. Este viaje fue anunciado mediante el Decreto Ejecutivo 219. En el presente documento se precisa que irá al país norteamericano para atender asuntos de índole personal. Recordemos que en este país nació su hijo Furio el pasado 17 de enero. ¿Será una visita familiar? ¿Será una visita hacia su hijo? No lo sabemos por el momento. Lo que sí sabemos es que lo acompañará su jefe de seguridad, el Teniente Coronel Edwin Julián Godoy. También hay que tener presente que los viáticos y demás gastos que se demanden de estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenece el integrante de esta comitiva. ¿Qué opinan ustedes que se dé este viaje nuevamente del presidente Daniel Novoa en medio de esta crisis diplomática? ¿Hay asuntos principales que resolver antes que viajar? ¿O están de acuerdo en que se debe tomar algunos días para pensar las cosas que se están haciendo y ejecutando dentro del Ecuador? Deja tu comentario acá. Recuerda, síguenos en Facebook, suscríbete en nuestro canal en YouTube y por supuesto, síguenos en nuestra página de TikTok.